Automovilistas en el estado de Jalisco que cuenten con vidrios polarizados en sus vehículos podrán ser multados, con una sanción que van desde 1 hasta 4 salarios mínimos, que es una cantidad de entre 60 y 300 pesos. La correcta visión es fundamental para conducir un vehículo. Uno de los factores que puede ser motivo de incidencia de accidentes es la disminución o falta de visibilidad, tanto para los conductores que van dentro de los automóviles con vidrios polarizados como para los conductores que circulan por laterales y por detrás, situación que se vuelve especialmente peligrosa cuando se habla de conducción nocturna o con lluvia, ya que en esas condiciones se reduce aún más la visibilidad, ocasionando que sea difícil percibir a peatones, ciclistas o motociclistas, así como otros automóviles, toda vez que al conductor se le hace casi imposible ver por los espejos del vehículo. El problema de los vehículos polarizados es cuando los dueños de los vehículos agregan una película vinílica para oscurecerlos aún más. Por ejemplo, en algunos casos los dueños de los coches instalan una lámina de vinilo que deja pasar solo el 5% de la luz, conocido como negro limusín. Hay otras variantes, como son gris 5, gris 10, gris 15 y la película más clara que es clear 90. Sin embargo, todos estos porcentajes de paso de luz pueden alterar la visibilidad óptima hacia el interior del vehículo. Los autos nuevos que salen de agencias cuentan con un polarizado ligero que no impide la visibilidad hacia el interior. El artículo 176 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco establece en su fracción cuarta que usar cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo o polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas del vehículo pueden ser motivo de sanción. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.